y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más de call of duty warzone y nada gente aquí vos traigo la nueva meta vale lleva unos días funcionando de maravilla activision no avisó de nada la han tocado de nuevo y llega la reina del baile chavales la ppsh de vanguard vale así que nos vamos a armas nos vamos como veis yo ya la tengo aquí preparada y tenemos que tener la ppsh de vanguard vale va chavales de lujo está rotísima yo llevo estos accesorios como vais a ver lo voy a dejar aquí a continuación vale la bocacha llevo la cuarta el cañón llevo el primero la mira llevo la mira slate esta va muy bien chavales esta mira la culata llevo la segunda culata llevo la ventaja primera llevo empuñadura segura vale para el retroceso y el apuntado la ventaja 2 totalmente cargado luego la empuñadura trasera llevo la granulosa vale que me da estabilidad al apuntar está la vida hasta apuntar al andar y esta habilidad y velocidad al apuntar al andar vale también tengo el cargador de 71 balas y la munición blindada vale yo pongo la munición blindada porque a la hora de disparar entre las paredes y tal va de lujo a través de las paredes puertas etcétera vale yo no sé si me encendiaría va mejor pero yo uso la blindada y el acople como veis chavales llevo el segundo acople vale para el control de retroceso y precisión al disparar desde la cadera vale porque muchas veces vamos a compartir de cerca y la ppsh de cerca ahora mismo chavales es meta vale está rotísima todo el mundo la va a usar vale así que chavales no me enrollo más probarla de verdad de corazón que va de lujo y nada chavales no me enrollo más da un buen like compartir si queréis algo más de contenido de algún arma me lo dejáis saber en los comentarios y también deciros que la kgm 40 va muy bien y la está usando todo el mundo vale así que si queréis alguna cosita de algún arma me lo dejáis en los comentarios y lo he dicho no me enrollo más y vos dejo con el vídeo con el camión aquí me subo por el techo y entro a la planta de hielo el y en y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!